Pidí lo mejor de mí y fui bien querida por ti No puedo quejarme, no niego me hiciste feliz Existe una razón más lógica que mi nombre no pronunciarás Y en los brazos de ese amor presiento me olvidarás Quiero beberme en tiempo aquel que vivimos amándonos Atraparlo para siempre dentro de mi ser Quiero guardar las noches y que sabemos cómo volverán Recordarlas como lo que ocurrieron y nada más Pidí lo mejor de mí y fui bien querida por ti No puedo quejarme, no niego me hiciste feliz Existe una razón más lógica que mi nombre no pronunciarás En los brazos de ese amor presiento me olvidarás Quiero beberme en tiempo aquel que vivimos amándonos Atraparlo para siempre dentro de mi ser Quiero guardar las noches y que sabemos cómo volverán Recordarlas como lo que ocurrieron y nada más Quiero guardar las noches y que sabemos cómo volverán Quiero beberme en tiempo aquel que vivimos amándonos Atraparlo para siempre dentro de mi ser Quiero guardar las noches y que quiero guardar las noches y que sabemos cómo volverán Recordarlas como lo que ocurrieron y nada más Recordarlas como lo que ocurrieron y nada más Quiero beberme en tiempo aquel que vivimos amándonos Atraparlo para siempre dentro de mi ser Quiero guardar las noches y que sabemos cómo volverán Quiero guardar las noches y que sabemos cómo volverán Recordarlas como lo que ocurrieron y nada más Quiero beberme en tiempo aquel que vivimos amándonos